Bueno, siendo viernes, June 26, 2020, Value, Respect and Honesty, Week 3, vamos a llevar el curso de Advantage English del tema de Relative Closes. ¿Está bien? A ver, primero tenemos que ver qué son Relative Closes. Dice que los Relative Closes se utilizan para dar más información de los sustantivos. Por ejemplo, Miss, my brother. Mi hermano tiene un bonito auto, un bonito coche. Ah, Miss, esa es una oración. Muy bien. Ahora yo tengo que agregarle Relative Closes. Quiero agregar más información a esta oración. Entonces, ¿qué coloco? Un Relative Closes. My brother who lives in Spain has a nice car. Miss, usted le ha agregado aquí who. Who es un Relative Closes. Vive en España. Aquí quiero decir que mi hermano quien vive en España tiene un auto bonito, un coche bonito. Aquí son dos oraciones unidas en una sola para formar una oración más completa. Yo puedo decir, my brother has a nice car. Es una oración, ¿correcto? También puedo decir, my brother lives in Spain. Mi hermano vive en España. ¿Está bien? Pero yo quiero estas dos oraciones colocarlas solo en una. My brother who lives in Spain has a nice car. ¿Te das cuenta? Mi hermano quien vive en España tiene un bonito coche. El Sabia Relative Closes está incluido ahí. Es para unir dos oraciones y hacerla más fluida, más completa. Está bien. Esos son los Relative Closes. A Relative Closes start with a Relative Prana. Dice que un Relative Close empieza con un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres? Who, el which. Aquí le agregué el that porque es importante saber. Pero en tu ficha no vas a colocar el that. Solo el who y el which. We use who o that with people. Dice que utilizamos el who y el that con personas. Por ejemplo, en la número dos tengo my brother. My brother es una persona, ¿correcto? Por eso coloco who, porque es varón. Y porque es una persona, who. Aquí, por ejemplo, tengo the teacher who is tall has a new computer. Yo quiero referirme a la profesora que es alta, tiene una nueva computadora. Pero puedo decir también the teacher has a new computer. La profesora tiene una nueva computadora. Pero aquí estoy uniendo dos oraciones para volverla una sola para que sea completa. Por ejemplo, the teacher who is tall has a new computer. O puedo decir también the teacher that is tall has a new computer. El who y el that trabajan de la misma forma. Significan lo mismo. Who es quien y es para persona. Y el that también es para persona. Y también significa que la cual es alta no tiene un significado definido. That puede ser muchos significados dependiendo de la oración. Lo malo del inglés es que no traducirlo como en español. En inglés tienes que darle significado a la oración. Por ejemplo, ahí dice la profesora. Quien es alta tiene una nueva computadora. Pero en la segunda dice la profesora. La cual es alta tiene una nueva computadora. Es una oración más completa. ¿Y en qué casos utilizo el which? We use which o that. Mira, el that se utiliza para personas. Y el that también se utiliza para cosas y animales. Por eso dije que el that no lo iba a utilizar mucho porque es mejor utilizar who y el which. Porque el that se presta para ambos. Pero en este caso vamos a utilizar el who y el which. Pero en una oración puedes utilizar el that. Es correcto. Pero en tu ficha no vas a utilizar el that porque no he puesto ninguno con that. That dog that sleeps on the floor is cute. El perro que está durmiendo en el piso. Ese perro especialmente es bonito. No otro perro. El perro que está durmiendo en el piso es bonito. El siguiente. The dog which sleeps on the floor is cute. Which se utiliza también para cosas y animales. Entonces tenemos dos relative clauses. El who que se utiliza para personas. Y el which que se utiliza para cosas y animales. Y el that que se utiliza para ambos. ¿Es correcto utilizar gramáticamente el that? Sí es correcto. Pero yo no quiero que utilicen el that. Quiero que utilicen el who y el which para que puedan practicar. Continuemos. Aquí van a entender mucho mejor los relative clauses. Tenemos dos oraciones. La primera idea. She has a son. Ella tiene un hijo. La segunda idea. Her son is a doctor. Su hijo de ella es un doctor. ¿Correcto? Ahora tenemos que unir estas dos ideas. Y volverla una sola idea más completa. Para eso utilizo los relative clauses. She es mujer, miss. Y su hijo de quien estoy hablando también es una persona. Como es una persona utilizo el who. Por eso colocan who aquí. She has a son. Who is a doctor. Ella tiene un hijo. ¿Quién es un doctor? Ya no repito la palabra hers son porque ya está aquí. No voy a hacer redundancia. No voy a estar repitiendo a cada rato. Es igual en un texto. Cuando tú redactas en comunicación o literatura un texto, tú utilizas conectores. Pero, sin embargo, entonces, luego, finalmente, es igualito. Nosotros utilizamos los relative clauses en English para que la oración sea más fluida. No sea tan recargada y tan redundante. Está bien. Entonces digo. She has son. Who is a doctor. Ella tiene un hijo. ¿Quién es doctor? Muy bien. Siguiente oración. Tengo aquí la palabra that. El relative clause that. Dijimos que el that se utiliza para personas, para cosas y para animales. ¿Correcto? Number one. The umbrella is broke. I bought the umbrella yesterday. Son dos oraciones, dos ideas. ¿Correcto? Entonces digo. The umbrella that I bought yesterday is broke. El paraguas que compré ayer se rompió. El that está trabajando aquí con ¿cuál? ¿Como who o como which? Amis como which. Porque umbrella vendría a ser cosa. Aquí debió de ser which. Pero también es correcto decir that. Pero vamos a utilizar el which. Por ejemplo, aquí voy a agregar un cuadro de texto. Yo prefiero utilizar el which porque el which me da, bueno, lo voy a poner aquí ahorita. El which me da a entender que es una cosa. El that, ah, ¿mis de umbrella es persona? No, en este caso es cosa. El that se utiliza para ambos. The umbrella which I bought yesterday is broke. El paraguas que compré ayer se rompió. Es dos ideas juntas. Continuamos. En la siguiente tenemos el who. El who es para personas, for people. Y también es para animales, pero cuando nosotros le demos una personalidad. Por ejemplo, mis, yo tengo mi perro que especialmente este perrito que yo tengo es especial. Por ejemplo, salta en una pata. Justo el perro que yo tengo salta en una pata. Ahí puedo decir who porque es uno entre varios. Uno que se distingue de todos los perros. Por ejemplo, aquí dice, the dog, who saved Christmas. El perro, ¿quién salvó la Navidad? No, cualquier perro. Este perro es el que salvó la Navidad. Pero son casos especiales que se utiliza el who para animales. Cuando yo quiero darle una relevancia o una personalidad al animal que estoy mencionando. Pero no, es muy raro. De repente lo veas en películas, en cuentos. Pero en una oración normal, un diálogo, nunca vas a ver el uso del who. Solo se ve el uso del who en animales cuando es un cuento, cuando es una historia, una fábula o cuando es una película. Pero en un diálogo común de una persona con otra no vas a ver el uso del who en animales. Entonces dice, pero en persona sí. Por ejemplo, dice ahí, the girl who won the dance competition was called James. O sea, la chica que ganó la competencia se llamaba James. Ahí hay dos oraciones. Quien ganó la competencia y quien se llama James. Lo hemos juntado con qué relative clause? Con el who. The girl who won the dance competition was called James. Se dan cuenta, hemos utilizado el who. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos las oraciones separadas. Dice, sometimes we call left out the relative pronoun if it is the object or the clause. Por ejemplo, dice, the man who held me. El hombre quien me ayudó. Hay dos oraciones ahí, me, sí. La primera es el hombre y el segundo es él me ayudó. Esto lo han juntado con la palabra who, porque estoy hablando el hombre, es una persona, ¿correcto? Quien me ayudó. Y cuando pongo el who, se omite qué cosa? El sujeto. Ya no se coloca el sujeto, ya no se coloca he, porque estoy redundando. El hombre quien me ayudó, él me ayudó. No puedo decir eso, pues. Tengo que omitirlo para que la oración sea más fluida. Here we can not remove the relative pronoun. Dice, aquí no se omite el pronombre relativo. El pronombre relativo es me. Dice que no se omite el pronombre relativo. Siguiente. El which. El which dijimos que era para cosas. For things. Amis también para animales. Claro. Pero cuando nosotros no queremos darle personalidad. O sea, el which se utiliza para cualquier cosa y para cualquier animal. Todos los perros ladran, si quiero decir, y todos los perros comen hueso. Tengo ahí dos oraciones que lo quiero juntar. Y utilizo la palabra which, como relative clause. Porque estoy hablando de todos los perros hacen eso. No, no, uno especial, ¿no? En general. Por ejemplo, the tropic which she wants was made of silver. Sometime ago a count of a dog which traveled along by rainbow. Aquí estoy hablando del tropic, que es una cosa. Y aquí estoy hablando del perro, que es un animal. Entonces, el which se utiliza para objetos y estoy hablando de animales. Amis, sencillo, claro. Por ejemplo, aquí. I went to the cafe. Yo fui al café. Which we saw yesterday. El cual nosotros vimos ayer. Amis, acá no estoy omitiendo el we, porque no estoy hablando del café. Cuando yo hablo de... Aquí estoy hablando de dos oraciones completamente separadas, pero que se relacionan. Que yo vi el café y yo fui ayer. Nosotros fuimos ayer. Entonces, estas dos lo he juntado con cuál, con which, porque estoy hablando del establecimiento, del lugar, que es una cosa, por eso digo which. Y normal se copia el we saw the café. Y nosotros vimos el café. Aquí no se remueve nada ni se omite nada, porque son dos oraciones completamente diferentes, pero que tienen que ver una con la otra. Siguiente. El where. El where, ¿para qué es mis? Para lugares, exactamente. No para cosas, ah, lugares. New York. Si yo digo New York, estoy hablando de un lugar, por eso pongo where. He grew up, used to be well known for its crime rate. ¿Correcto? Tengo que mirar el de adelante. New York, por eso pongo where. A place where you belong. Entonces, a place, obvio que es un lugar, y por eso coloco el where. El where es para lugares. Entonces, mis, el who es para personas. El which, personas y animales. El where para lugares. Llamamos tres. Y el último es el who's. Who's is the possessive of who. Dice que es el posesivo de la palabra who. Cuando te pertenece algo, se pone who's. Por ejemplo, that's Mr. Dave's. Este es el señor Dave's. Whose husband. Esta es la señora Dave's, disculpe. Whose husband is also a teacher here. Esta es la señora Dave's. Entonces, ¿quién tiene un esposo que también es profesor aquí? O sea, aunque ustedes suene feo, pero el esposo viene a ser, la esposa viene, o el esposo en este caso es pertenencia. No viene a ser algo que le pertenece a la señora Dave's, porque están casados. Es así. Bueno, igual cuando dices mi mamá. Tu mamá, aunque suene feo, te pertenece porque tú eres parte de ella, ¿no? Es tu mamá, mi hermano, es tu hermano, porque ustedes tienen, comparten las mismas sangres, ¿no? Por eso es pertenencia. En inglés es bien fuerte eso del tema de pertenencia. Es whose. Continuamos. This is the man whose dog caused the accident. Este es el hombre, estoy hablando de la persona, a quien le pertenece este perro quien causó el accidente. O sea, no es cualquier perro, es el perro de, esta mascota es de este hombre. Así que, él ocasionó el accidente. El whose es para eso, para pertenencia de alguien, pero de una persona en este caso. Bueno, continuamos con un repaso del relative clauses, para que se vean una idea más completa. A ver, vamos a hablar. Los relative clauses. When do you use them? Cuando lo utilizo? Eso es importante. Los relative clauses are used to give additional information about something without adding another sentence. Dice que los relative clauses se utilizan para dar una información adicional, pero sin utilizar dos oraciones. O sea, una oración, las dos que teníamos separadas se vuelve una sola y una oración más completa. No quiero una oración separada y otra oración que junte con relative clauses, no. Los relative clauses nos ayudan a que la oración sea más completa. Continuamos. Your test becomes more fluent and avoid repetitive words, dice. Tu oración, como te había mencionado, se vuelve más, quizás más amena al oído, se vuelve más fluida, ¿correcto? Y evitamos repetir palabras, también dice. Los relative clauses nos ayudan a omitir palabras y que el texto se vuelva más fluido. Continuamos. What are relative clauses? ¿Cuáles son los relative clauses? Por ejemplo, tenemos el who, que lo hemos mencionado. Sabie Prana for people. Dice que este se utiliza para personas. ¿Cómo para personas mis? Cuando digo she, cuando digo my brother, my mother, Ana, Pepita, Pepito, es para personas. Por ejemplo, aquí. My sister who lives in France, come to see me. Mi hermana quien vive en Francia vino a verme. Hay dos oraciones, mira. Mi hermana quien vive en Francia y mi hermana vino a verme. Estas dos lo hemos juntado en una sola para que sea más fluida. No hemos repetido palabras y hemos puesto un relative clauses, que es el who. My sister who lives in France, come to see me. ¿Correcto? Siguiente. El who también es un relative clauses, sí. Pero lo vamos a ver luego, porque esto no lo he tomado mucho. El which, sí he tomado el which, es para subject or object. Es prono for animal and team. Dice que el which es para animales y cosas, chicos. Por ejemplo, the phone which we bought is new. El teléfono es nuevo. ¿Quiénes lo hemos comprado? Nosotros. Y lo hemos juntado en una sola oración. Por eso hemos colocado el which. The phone which we bought is new. El teléfono, el cual lo hemos comprado, es nuevo, decimos ahí. El that, sí lo hemos mencionado. ¿Correcto? El that es para personas, animales y cosas. Es correcto utilizar el that. I didn't like the movie that we saw yesterday. No me gustó la película que nosotros vimos ayer. Lo hago más fluida. Estas dos oraciones lo he juntado con el that. El that es para películas, para animales, para cosas. Las personas en general. ¿Correcto? El who's. Justo Leis nos preguntaba el who's. Es para possession for people. Para pertenencia de las personas. No solo de las personas. Quizás también de un animal o de una cosa. ¿Correcto? Pertenencia. That boy whose mom is a nurse is really cute. Este chico, quien su mamá es una enfermera, es realmente lindo. Entonces, tu mamá, como te había mencionado, te pertenece, ¿no? Por eso dices who's. Quien su mamá es una enfermera. El who's es posesivo. El where. Habíamos dicho, we use it when we want to talk about a place. Nosotros utilizamos el where para place, para lugares. Por ejemplo, I often travel to Mexico where I once lived. Dice, yo usualmente viajo a México. Estoy hablando de un país, ¿no? El cual yo viví. Para no redundar de nuevo, digo, el cual yo viví. El where es para lugares. Siguiente. ¿Hemos utilizado el when? Tampoco hemos utilizado el when. Luego vamos a ver eso. ¿Correcto? Errores comunes. The man who was sitting next to me, he had broke jacket. Aquí, por ejemplo, tengo dos oraciones. ¿Cómo sería la oración correcta? A ver, dice aquí. The man who was sitting next to me, had a brown jacket. Aquí, por ejemplo, estás colocando, estás omitiendo, ¿qué cosa? He. Ya no se repite nuevamente. El hombre, el hombre, él tenía casaca marrón. After a relative closest, we don't repeat a subject. Después de relative closest, por ejemplo, después del who, ya no repito nuevamente el sujeto. El sujeto se omite porque el hombre, quien está sentado cerca de mí, tiene una chaqueta marrón. Ya no pongo de nuevo he, como aquí está de color celeste. Aquí dice, the man who was sitting next to me, he had a brown jacket. No, esto está mal, porque supuestamente, no supuestamente, el relative closest funciona para omitir, para que una oración sea más fluida. Si yo nuevamente digo él, 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 no es fluida, estoy redundando y eso no queremos. La primera que está con color celeste es incorrecto. El de color verde dice, he led me the book, which I found it very useful. Aquí, por ejemplo, debería decir, he led me the book, which I found very useful. He omitido el it, porque estoy redundando del mismo, el libro, este libro, estoy redundando el mismo sujeto. Y eso es incorrecto. A relative close can have only one direction object. Dice que el relative close solo tiene un objeto, una dirección del objeto, no tiene dos. Aquí sería I found, yo lo encontré, es muy útil. No, estoy haciendo dos objetos, no queremos eso, queremos solo uno. Por eso coloco, which I found very useful. Eso es correcto. El siguiente, dice ahí, the winner, that was twenty will receive one ten thousand, the winner. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos repito? Who was twenty-five will receive ten hundred. Entonces, ¿qué sería aquí? ¿Qué omití aquí? Amis, aquí en vez de that puse who, porque estoy hablando del ganador, de una persona. Pero el that también puede ser usado, ¿no? Entonces, y aquí omití, will receive es lo mismo. Solo aquí omitimos el that, por el who, porque es el más apropiado. Porque el that también te puede dar noción a una cosa, a un objeto. Pero el who es la noción de persona. Dice aquí, that can no be used in no defined. Dice que el that no se utiliza en un sujeto no definido. El ganador, ¿quién es el ganador? No sabemos quién es. Extra information clause. El that se utiliza solo, dice, para cuando el sujeto sea conocido. Cuando digo my mother, my father, that teacher, también si digo that teacher, ¿qué profesor? Sería mejor utilizar el who, ¿correcto? Porque el that es algo, para objetos no conocidos no se pone el that, sería who. Por ejemplo, si digo el profesor, sería who. El ganador, who también, porque no conozco quién es el ganador. La profesora, no sé quién es la profesora. Tengo un montón de profesoras. Si digo los niños, tampoco no sé quiénes son, sería who. Si yo digo esas personas, tampoco sería who. No utilizarías el that ahí porque son personas no conocidas. Estás hablando en general. Cuando hablas en general no se utiliza el that, porque es algo incorrecto. ¿Está bien? Continuar. A ver aquí, tenemos, completa las siguientes oraciones con el pronombre relativo o relative clause correcto. Aquí vas a completar con who, con which, con where y con whose. ¿Está bien? Con las cuatro que te dije al inicio. Va a empezar Minnesota. Minnesota en la primera dice, here is the medicine. Makes you good. Aquí tengo la medicina que te va a hacer bien. ¿Qué pondrías? ¿Qué relative clause sería ahí Minnesota? ¿Minesota tiene audio? Minnesota, si no tienes audio, escribe. Si tiene audio, Miss, está en celular. Gracias. Lee, Minnesota, ¿cuál sería? Here is the medicine. Lo primero es que no escucho bien. Ya, dice, here is the medicine. Aquí está la medicina. Makes you good. Lo cual te hace, bueno, que te va a hacer bien. ¿Cuál sería ahí el relative clause? ¿Cu? 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 ¿Alguien tiene otra idea? Por favor, prenda su audio. Eh, Minnesota dice ju. ¿Estaría bien ju? Aquí está la medicina. Que te va a hacer bien. Que te va a hacer sentir mejor. ¿Cuál sería? Minnesota dice who ¿Estaría bien who? Si es Waka ¿Tiene otra idea? ¿Cuál sería ahí? Podría ser ¿Cómo era who? Who's Who's Aquí está la medicina ¿Quién te pertenece? ¿Pertenece a la medicina? Bueno, acá no estamos hablando que le pertenece a la medicina ¿Alguien tiene otra idea? Entonces está bien lo que dijo Nati Who Si ¿Cuál sería? Estambul, Berlín, Hamburgo, Winnipeg ¿Cuál sería? Wish Wish dice Estambul ¿Quién da más? ¿Por qué Wish, Estambul? Es una Es una cosa A ver, ¿Quién se ganó el premio? Muy bien, Estambul Sería Wish ¿Saben por qué Shizuoka y Minnesota? Porque es una cosa Es medicina Estoy hablando de la medicina Aquí está tu medicina La cual te va a hacer bien ¿Correcto? Muy bien, Estambul Continuamos ahora con Winnipeg Winnipeg Ahí nos vamos a leer ¿Cuál sería hasta ahí? El relative close es correcto Winnipeg El hombre mayor está en una silla de ruedas Está hablando al hospital ¿Cuál sería tu relative close es correcto? ¿Cuál crees que va ahí Winnipeg? ¿Qué pasó? ¿No tiene audio? ¿Alguien quiere ayudar a Winnipeg? ¿Cuál sería en la número dos? ¿Wern? ¿Wern? El hombre que está en silla de ruedas Tú dices que sería Wern ¿Alguien más? Sí Wern, pero el Wern es para lugares Minnesota ¿Cuál sería? ¿Berlín? ¿Cuál sería en la dos? El hombre quien está en una silla de ruedas Está hablando al hospital ¿Nadie? Miren, entonces sería Ju Correcto, sería Ju Porque estábamos hablando que Este hombre que es una persona Está en silla de ruedas Y este hombre está hablando al hospital Estoy hablando de la misma persona Continuamos Mis, pero había uno que usted dijo que era ¿Pertenencia? No, que describía Solo a esa persona Así como el perro que dijo Como que el perrito salde de una pata Solo es ese Ju, pero para personas es Ju Ahí a mis Listo The Gate ¿Qué es The Gate? A ver ahí, chequen su Google ¿Qué es Gate? Gaten El portón, ¿correcto? ¿Está bien portón? ¿Encontraron eso? El portón You can throw Once we keep shut Dice que este portón Chocó Hizo un ruido Estrepitoso ¿Correcto? El portón ¿Cuál sería ahí el relative closest? En la número 3 El portón ¿Cuál sería el relative closest correcto aquí? ¿Alguien tiene idea? Si estoy hablando del portón Vamos chicos, se equivocan Igual avanzamos Vamos, ¿cuál sería? Wish Muy bien Es el bush Witch Sí, sería wish The Gate wish Porque es un objeto ¿Correcto? En la número 4 dice The American ambassador El embajador de América You were speaking to a moment ago Habló hace un momento ¿Cuál sería ahí? En la 4 Berlín participe Hamburgo Winnipeg Minnesota ¿Cuál sería en la número 4? El embajador de América Where Where me dice por ahí Where El embajador de América Sería who Porque es una persona chicos El embajador de América ¿Quién? Nos habló hace un momento ¿Correcto? En la 5 What is the name of the man? ¿Cuál es el nombre? Aquí por ejemplo Le hice a preguntar Miss También en una pregunta ¿Puedo utilizar los relative closest? Sí Miren la número 5 Lacey Es una pregunta What is the name of the man? Car you bought me ¿Cuál es el nombre del hombre Del auto que me prestó? Aquí por ejemplo ¿Cuál sería el relative closest? ¿Cuál es el nombre del hombre Que me prestó el auto? ¿Cuál sería el relative closest correcto? Aquí En la 5 ¿Alguien tiene una noción? ¿Una idea? Aquí estamos utilizando relative closest Pero en pregunta ¿Cuál sería aquí El relative closest correcto En la número 5? ¿Nadie? Bueno Aquí sería el hombre ¿Cuál es el nombre de este hombre Que me prestó su carro? El auto le pertenece Por ejemplo Aquí Sería el Jus ¿Cuál es el nombre del hombre? ¿Quién me prestó su auto? O sea La pertenencia ¿Entiende? Aquí se utiliza el Jus Porque el auto le pertenece a esta persona Jus No sería Jus Sería Jus ¿Por qué? Porque es pertenencia Claro Miss El hombre El hombre sería Jus Porque es una persona Pero estamos diciendo Que a este hombre le pertenece el auto Por eso lo cambiamos por Jus ¿Entienden? Continuamos The cemetery is a place El cementerio es un lugar Aquí ¿Cuál iría? El 6 está fácil El cementerio es un lugar ¿Cuál sería el relative closest? Where Where A ver Miss Where Porque es lugar Correcto El where Muy bien Estambul La 7 A pacifix is a person Un pacifista es una persona Believes Cree That all wars are wrong Que cree que las guerras son malas Entonces ¿Cuál sería en la 7 El relative closest? Una persona pacifista Es quien Quien cree que las guerras son malas ¿Cuál sería aquí? El relative closest correcto En la número 7 Les queda 4 minutos chicos Van a terminar su ficha ustedes solos En la 7 En la 7 ¿Cuál sería? Vamos ¿Cuál sería en la 7? Aquí me está escribiendo Berlín Porque creo que no tiene audio Mi sería Ju Correcto Sería Ju Porque estoy hablando de una Persona A ver voy a Un momento Sí Sería Ju Correcto La número 8 Dice This school is only for children Este colegio es solo para niños First language is not English Su primer lenguaje no es el inglés Entonces Este colegio es solo para niños Quienes no tienen que hablar inglés Su primera lengua no es el inglés ¿Hay qué relative closest iría? ¿Hu? Sería Ju A ver vamos a ver si sería Ju No Sería Jus Porque estamos hablando que este colegio le pertenece a estos niños Que no hablan inglés Es pertenencia El justo es un poquito Hay que tener bastante cuidado Porque es pertenencia La número 9 She is the girl Ella es la chica Run yesterday Quien me llamó ayer Entonces ¿Cuál sería I? La 9 también está sencillo ¿Cuál sería? Esta es la chica Quien me llamó ayer ¿Cuál relative closest iría? A ver me están escribiendo en el chat A ver A ver Y es que no quieren escribir en el audio ¿Cuál es la respuesta? Who, where, who Sería Ju ¿Correcto? Sería Ju Me puso varias opciones Sería Ju Porque estoy hablando de una persona ¿Correcto? En la 10 ¿Cuál sería? O me dijiste varias respuestas Berlín Porque ya ¿Cuál sería entonces en la 10? Vamos Estambul Minnesota Creo que se fue Lacey Tuvo problemas en el internet En la 10 ¿Cuál sería? John is the boy John es el chico Father is the teacher Quien su padre es un profesor Quien su padre es un profesor ¿Cuál sería entonces la 10? Just me dice por ahí Berlín Correcto Muy bien Berlín John es el chico Quien su papá es un profesor ¿No? Es pertenencia Su padre le pertenece Muy bien Le quedan 2 minutos Y terminamos hasta la 15 Perfecto Si no Ustedes lo van a hacer lo que sobra La número 11 Yes That is the man Took my back Si Este es el hombre Quien tomó mi equipaje Mi maleta ¿Cuál sería entonces en la número 11? En la 11 ¿Cuál sería? Si Este es el hombre Quien tomó mi maleta Back Who's me pregunta ahí Winnipeg A ver vamos a ver Winnipeg Si es Who's Sería Who Porque quien tomó mi equipaje Estoy hablando de este hombre A este hombre no le pertenece la maleta Solo estoy mencionando que este hombre Es el que tomó mi equipaje Es el que se llevó mi equipaje Sería Who nada más En la número 12 I want to talk to the student Yo quiero hablar con los estudiantes Names I call out Los nombres que voy a mencionar ¿Cuál serían las dos El relative clauses? Yo quiero hablar con los estudiantes Los nombres que voy a llamar A ver por aquí me escriben en el chat Who o Who's Este 12 Ah Who's me dice que es la respuesta para el 12 A ver vamos a ver Correcto Muy bien Berlín Sería Who's En la número 13 Tenemos En la número 13 Tenemos lo siguiente ¿Qué es lo siguiente?